hola cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos hasta el mundial sub 17 que se está jugando en yakarta en indonesia hoy se disputaban los cuartos de final donde ya tenemos dos semifinalistas tenemos a alemania por un lado que venció a españa 1 a 0 y tenemos a argentina que dio la gran sorpresa al vencer al vigente campeón a brasil por un contundente 3 a 0 si la argentina sub 17 ganó por goleada 3 a 0 a brasil ahora vamos a ir a los principales titulares en argentina y también a la prensa brasileña te cuento que los otros cuartos de final se disputan mañana son francia versus ubekistán y mali versus marruecos así que la primera semifinal ya está confirmada argentina versus alemania en este momento o le titula lo siguiente argentina goleó a brasil y está en semifinales del mundial sub 17 con un hat-trick del diablito echeverry la selección de diego placente se llevó el clásico sudamericano ahora se viene a alemania si vamos a globo esporte tienen este titular porque no pueden creer lo que está pasando entre brasil y argentina en los últimos match que han disputado estas selecciones es que ahora también en el sub 17 argentina gana otra vez brasil 0 argentina 3 el jugador de river tiene una gran actuación hace tres goles y argentina elimina brasil en el mundial sub 17 el sueño de un segundo mundial sub 17 para brasil llegó a su fin en un mal día la selección perdió ante argentina por 3 a 0 este viernes en el estadio internacional de yakarta y cayó en los cuartos de final del mundial de la categoría echeverry el número 10 de argentina demostró porque es considerado uno de los destacados del equipo de este torneo la joya de river plate de 17 años tuvo una gran actuación brilló con un hat-trick en el que desplegó toda su habilidad bueno ahí está un poquito del resumen que hacen en la prensa brasileña de esta gran actuación de argentina dirigida por placente escuchamos los relatos de la televisión brasileña que no podían creer otra vez argentina le gana brasil y esto ya es demasiado para ellos vayan de ver el truco del desvío de argentina este ver a gente decía él es muy perigoso si da espacio es peor Pero aún, él avanzó, hizo lo que quis, se aproximó de la área para el delirio de los argentinos en Jakarta. Argentina hace 1 a 0 después de la chance que el Brasil tuvo, semblante de decepción del Felipe Gabriel. Echeverri hace el tercero de él en la Copa del Mundo. Veja só, él pasa por la marcación del Damata, consigue avanzar, cuenta también con un desvío para atrapalhar demasiado la vida del Felipe Gabriel. Pero más una vez a finalización, a bola bate no Vitor Reyes y ahí engana el goleiro brasileño. Mesmo con toda su altura, con 1,96 metros, la bola pasó por encima del Felipe Gabriel. Ahora Argentina, llega a una cunha. Passa por dentro, insiste Argentina dentro de la área, Echeverri, gol! Da Argentina! Echeverri, más uno de él. Echeverri, más uno de él. A Argentina amplia en segundo tiempo. Jogada trabajada por el lado derecho. A gente va a ver ya 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 como él entra en la área del Brasil y conseguir finalizar con la perna derecha en la saída del Felipe Gabriel. Veja só, bola en los pies de la cunha. Echeverri domina, pasa por la marcación de dos jugadores brasileños y finaliza con esta bola cruzada. Felipe Gabriel no conseguiu defender. A Argentina amplia agora no segundo tempo. Marcelo Raed. A Argentina acelera agora tentando contra-ataque. Roberto, movimentação lá na frente. Echeverri buscando o terceiro. Passou pelo Felipe Gabriel. Gool! Gool! Da Argentina! É o terceiro gol de Echeverri. Passando pelo goleiro brasileiro. O Brasil teve a chance, buscou o ataque e no contra-ataque argentino. O passe do Roberto encontrando o Echeverri lá na frente, ganhando na marcação, invadindo a área. E na saída do Felipe Gabriel ele ainda tem a frieza, a calma de passar pelo goleiro brasileiro. E fazer 3 a 0 para a Argentina no segundo tempo. Ramon. Contra-ataque eram 6 contra 3. O Felipe Gabriel, que a gente vê na imagem, titubeou. Poderia ter antecipado, ter saído nesse passe que foi longo. Ele esperou com a perna, as duas fixadas. Aí o Echeverri conseguiu fazer o drible e fazer o terceiro gol. O terceiro gol da Argentina. Essa que joga como quartos de final. Echeverri. 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 Echeverri.